Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Viviendo un día a día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, pidiendo como Dios así lo quiso. En este mundo pecador, tal y como es, y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien, si yo me entrego a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida increíblemente feliz, contigo en la vida siguiente. Amén.